Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Junior Jiménez TV. El comediante y ahora predicador arremetió en contra del pastor Miguel Sánchez y lo llama mentiroso. ¡Tremendo lo que Dios hizo en Argentina! ¡Explosión de gloria! ¡Mila! ¡No hacerlo! Y grabó, se grabó el pedacito de que él dando el saludo y la cosa y prendió en fuego la fila de gente al garabí y dijo ¡Wow! ¡Pero Sánchez llenó Argentina! ¡Y Sánchez nunca llenó Argentina! ¡La gente nunca fue por él! ¡El tipo es un ridículo! ¡Si se puso a llorar! ¡Aquino también se refirió a que Miguel Sánchez se dedica a destruir el destino de a Miguel Sánchez! ¡Tus opiniones en la caja de comentarios! ¡No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones! ¡Estuvo con ustedes Junior Jiménez! ¡Gracias! ¡Gracias!